5 animales que son demasiado grandes. Este es un top de animales más grandes del mundo en su categoría. Son animales que resultan ser demasiado grandes, los animales más grandes de su especie, animales gigantes. Bienvenidos al arte del top. El Gran Danis. Está considerado el perro más grande del mundo y se llama George. Tiene una longitud de cabeza a cola de más de 2,1 metros. Pesa 113,5 kilos y mide 1 metro de altura desde el piso hasta su hombro. Es decir, que George es más grande que un león, ingiere 50 kilos de comida al mes. Es propiedad de David y Christine Nasser, residentes de la ciudad de Tucson. La causa biológica de su tamaño aún no ha sido determinada, pero los veterinarios que han examinado encontraron que George goza de perfecta salud. Si quieres ver un video de perros gigantes te lo dejo en esta tarjeta. Oye, espera, antes de seguir, suscríbete y comparte el video para viralizar. Gracias. El cerdo gigante. Es el cerdo más grande del mundo. Es capaz de transmitir el virus de influenza por sí solo y sin ayuda de otro miembro de su especie. Ya murió, pero en su plenitud el cerdo llegó a pesar hasta 900 kilogramos, casi una tonelada. 2,5 metros de largo, tenía una cintura de 2,23 metros y un colmillo de 14,4 centímetros de largo. Según Chu Chang-hee, un agricultor de la ciudad de Wafan Dian, el cerdo solo tenía 5 años de edad. El caballo más grande de todos. Es un caballo de tiro belga y se llama Radar. Pesa 1,200 kilos y se zampa 20 galones de agua al día y 18 libras de grano. Por contraposición, con tan solo 17 centímetros, la yegua marrón conocida como pulgarcita se enorgullece en el título de ser el caballo más pequeño. En la foto puedes verles posando juntos. Haz clic en la tarjeta para ver el video de las razas de caballos que no conoces al terminar este video. La vaca gigante. Tiene el tamaño de un elefante pequeño, pesa más de una tonelada. A pesar de su gran estatura, Chili, que así se llama, solo se alimenta de pasto. Chili vive en el santuario de animales, Ferne en Char, Somerset. El tiburón más grande del mundo jamás capturado. 10 metros de largo y 8 toneladas de peso, fue capturado por pescadores en la costa de China. Los tiburones ballenas son los peces más grandes del mundo y se estima que pueden alcanzar una longitud de 18 metros. Si te ha gustado el video dale a like, comparte para que más gente pueda ver el video y si te ha gustado el contenido suscríbete para más. Un abrazo y hasta la próxima. Y bueno, aquí te dejo más videos. ¡Gracias!